Bueno, Beto, seguimos con el programa, ahora llegó el momento de Brandoni. Sí, querida, tápame a la Chiru, que está todo mal. Escuchame. Esto creo que lo hemos comentado más de una vez. A veces pasa que un artista está protagonizando un obra de teatro, acaba de filmar una película. Una vez que, en general, si terminaste la película, la terminaste, o si estás haciendo un obra de teatro, pero la productora te dice, poné Brandoni, Betito, hay que hacer notas ahora, hay que vender la película, hay que vender la obra. Pero no me hagas ir a todos lados. Mirá, tenemos una notita sábado a la noche. No, no puedo salir por teléfono, no puedo salir por... No, no, tenés que ir, piden que vayas vos, porque aparte tienen un homenaje para hacer. Y a veces, viste, se quieren rajar, quieren vender el chivo. Irse a la casa, pero no es tan fácil. Casi se raja en vivo a Brandoni, mirá. Fui para pasar el chivo. ¡Impacto! Le damos la bienvenida. La bienvenida del señor... Luis Brandoni. Luis Brandoni, nuestro segundo invitado. Hola. 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 Y le agradecemos a Patricio, que le deja la silla caliente a Beto. Dale, dale, dale. Dale, ponelo. ¿Cuántas veces la asistió usted? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y la obra es una gloria, es una obra corta, maravillosa. Con David y Napoli. ¿Eh? 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 Y al toque se quería rajar para la casa. Fíjate esto. Bueno, vamos a seguir recorriendo la carrera que... Salvo. Sí. No, pero para el martes, antes del martes termina. No, sí, obvio. Antes del martes termina. No, sí, obvio. Esto, más de las 10 no va a pasar, no va a pasar, se lo prometo. Me voy a dar un cachetazo a esta idiota. Yo no le digo eso que me lo va a estresar. Bueno, yo para asustarle un poco y que no se nos vaya. Se va a ir antes. Se va a ir antes. Eso no te quepa la menor duda. Teatro es el teatro. Es el teatro. Y la foto. La foto es el papel. Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Bueno, seguimos recorriendo porque... Viendo porque... Viendo porque la verdad que hay muchas cosas. Me quiero y la estoy pasando mal, en serio. Y creo que Karin tiene un pedacito... Pedacito de la película, sí. Sí, vamos a compartir. Sí, vamos a compartir. Va a haber un crimen ahí, este... Partir una escena de... Una escena de... Una escena de... ¿Qué pasa? El lugar del que te echaron como un perro sernoso. Eso fueron un montón de fascinerosos, no fue el país. ¡Adiós! Mucha gente habla o dice que se quiere del país pensando que... Pero... Que va a dejar los problemas acá, pero... No. Bueno. Se los va a llevar, eso sí... Los problemas... Bueno. Se los va a llevar, eso sí... Me aburrí, no me gustó para nada. Las buenas no se las puedo llevar, pero los problemas sí... Hay otras cosas que no. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue esa...? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue esa...? Ya me hinché las pelotas. Escuchen. Escuchen. Bueno. Chicos. ¿Qué? ¿Qué? Yo me tengo que ir. ¿Cómo? Yo te... ¿Se quiere ir? Se tiene que ir, pero antes... Es buenísimo. ¿Qué? Ahora sí ya está. Recibió todo, le hicimos el homenaje. Ya se puede ir. Lo importante es que la haya pasado bien. Les agradezco mucho la invitación. Les agradezco mucho. ¡Ay, te dejo, eh! Está bien que uno recuerde que ha hecho una vida que ha trabajado mucho. Este... Atención. Y estoy contento, como estoy contento con mi libro. Si la pasó bien, tenemos algo más, si quieres. Sí, no, la pasé bien. Pero algo... Pero... Muy bien. No me mate, no me mate, no me mate. No, 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 no. Chicos. ¿Qué? Yo me... Yo te... Y la cosa no termina acá. Claro, y estoy contento. De nuestro gremio. Sí. Claro que sí. Sí. Claro que sí. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, y... Y... Lo último, ¿eh? ¡Coso! Lo último y ya se va. No sé... Baje el brazo. Me voy. Me voy. No, no. Baje el brazo. Baje el brazo. Baje el brazo. Baje el brazo. No me haga así. No me haga... No se... No se... No se... Baje el brazo. Una pregunta de la gente. La gente le hace una pregunta y después se va. Es lo último. Es lo último. ¡Olé! Hace 36 años de esto. Bueno, con eso no vamos. ¡Pará! Hace 36 años de esto. Bueno, con eso no vamos. Dejala, bajala. ¡Bájelo! ¡La puta que te ha paleo! ¡No va lo de ahí! Tengo gente esperándome. Tengo gente esperándome. ¡Qué hijo de polo! Yo no puedo creer. Esta escena de las empanadas y se termina. Lo juro. ¿Qué? 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 Lo juro. Va solamente la escena de las empanadas y nos vamos. Lo juro, lo prometo. Es espectacular. Lo repito porque vale la pena. Lo juro, lo prometo. Otra más, dale. Manda más. ¿Quiere ir ahora? Se puede ir ahora así. Se levanta y se va. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Ahí está, mirá. ¡Conoravirus! Gracias. Chao. 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 Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Se enojó, loco. Pará. Se fue. De esta manera dio toda la sensación de que Brandoni tenía tantas ganas de ponerle onda y remar la escénica velada como de anotarse para hacer un curso sobre doctrina peronista junto a Víctor Hugo, Echarri y Dadi Briega. ¡Qué momento! Ahora, imagínense los chicos y las chicas de la producción del programa de Caro y de Julián voy toda la semana buscando la escena de Madi en Argentina con Leonor Manso, con Marta Bianchi, las tres empanadas, la obra de TV Pueblo. Viste, estás una semana laburando para tener la vida de Brandoni y el otro que viene, chico, me tengo que ir. No, las empanadas no. Bueno, pero escúchame, de paso aprovechemos para recomendar, es una maravilla de obra, el acompañamiento, yo la vi con otro elenco, no la vi todavía con el actual, pero vale la pena, está en el, creo que en el multiteatro Comafi, así que miren que hoy con los aforos, con todo el protocolo se puede ir al teatro, así que vayan a ver a Alberto Brandoni que debe estar brillando en esta obra que es una maravilla de texto. Yo quiero decir dos cosas, dos cosas nada más. A ver. Una de producción que le pusieron la foto con Marta Bianchi. No se escucha, no se escucha nada. Escúchalo, de Marta Bianchi. Ah, ¿y? Él estuvo casado y se separó mal de Marta Bianchi, se separó. Y tiene que ver, él habla de Marta Bianchi sin ningún problema, que está mezclando las cosas, que tiene que ver, lo vas ahora a engredir a Alberto Brandoni con una separación conflictiva después del caso de los años, él está en pareja, Marta Bianchi, tiene que ver. Agua. Estás equivocado. ¿Por qué se acerca a la cámara? Estás equivocado. No, porque además... Cualquiera, dijo. Ella quería aparecer en pantalla. Sí, quería decir algo. No, dice cualquiera. No, están todos equivocados. Está un poco... Todos equivocados. Evidentemente está un poco cansado de la escena de las tres empanadas. Y le pongo un poco que lo hinchó cuando pusieron de nuevo la escena que tiene que saber que es memorable, tiene que saber que es lo que queremos ver todos de él. También tiene que darse cuenta que el público espera esa escena que es la mejor escena argentina. Pero se tenía que ir. Para mí es... Igual le cerraba la cochera. Igual la... Viste que ahí, no hay media, te cierres, te quedas la auto adentro. La prueba es que se fue antes de tiempo. Yo estuve en el programa y la dinámica es que... Y él se fue en la mitad del aire. Y además, este gesto, el gesto de hacerle así en la carita cuando se va... No, igual me represento un poco, Brandon. ¿Viste cuando haces muchas señas a la otra persona de que te querés ir, que debes terminar y no termina y sigue, y sigue? Vos ya hiciste... Le clavaste el bueno, le pusiste la manito, le dijiste, bueno, saca, pero no, sigue, sigue, sigue. Así que un poco me representa. Yo creo que en la producción estaban apostando cuánto tiempo lo dejamos. Estás detrás de cámara, esperando para entrar, Daddy Brieva, que está listo Charly, que dice alguno de estos que Brandoni le raja. No sé, capaz que, viste, no sabés qué vio.